Últimos minutos de Simplemente Corrientes para escuchar la reflexión del padre Roberto Pini desde la parroquia Virgen de Itatí en este tiempo de cuaresma. Buenos días hermanos, nos encontramos en el cuarto domingo de cuaresma. La liturgia este domingo nos pone un pasaje del libro de Josué que nos narra donde el pueblo atravesando el río Jordán e instalándose en la tierra prometida celebra su primera pascua con los panes ácimos, es decir, con aquellos frutos que la tierra ha producido. Y dice el texto, ese año ya ha dejado de caer el maná. Es decir, Dios lo alimentaba durante su travesía en el desierto con el maná. Ahora Dios le ha hecho tomar posesión de la tierra y son ellos los que tienen que cultivar la tierra y de las primicias de la tierra sacar los primeros frutos para celebrar así la pascua del Señor que los ha liberado de la esclavitud de Egipto. La carta de San Pablo nos habla de que el que ha sido reconciliado, el que ha encontrado el perdón de Dios, es una criatura nueva, es un ser nuevo y debe comportarse como tal. Porque si hay algo que hace el sacramento de la reconciliación en la vida del Señor, se acerca con un corazón contricto, humillado, como dice el Salmo, es decir, con un corazón examinado a la luz de la palabra para poder gozar en plenitud de esa misericordia y de ese perdón que Dios quiere derramar en nuestros corazones para volver a ligar nuestra vida a la de Él. En el Evangelio nos encontramos con este hermoso episodio del capítulo 15 de Luca que se centra en la actitud del Padre llamada en la parábola o mal llamada parábola del Hijo Pródigo porque en realidad es el Padre que es pródigo en misericordia y que está representando en esta parábola al mismo Padre Dios que cuando entra en sí aquel Hijo rebelde que también nos representa a nosotros que va y despilfarra todos los bienes recapacita que en la casa de su Padre es donde se está mejor entra en sí, dice, volveré a la casa de mi Padre le pediré perdón que he pecado contra el cielo y contra él y vuelve el Padre, se inclina, lo abraza y decide hacer una fiesta. ¿Por qué? Porque aquel que consideraba que estaba muerto lo ha recuperado vivo. Muchas veces en las comunidades cristianas tenemos que cuando alguien se acerca después de mucho tiempo se reconcilia con Dios los que siempre están miran de reojo como diciendo ¿y este qué hace? ¿o este a qué vino? Es un tiempo donde nosotros no nos podemos poner como jueces y no podemos cerrarle las puertas sino que el tiempo de la cuaresma es un tiempo donde debemos preparar todo desde la comunidad cristiana y los cristianos preparar para que la misericordia y el amor de Dios resplandezca en nuestra vida y en nuestras actitudes que el Señor te bendiga y también de un modo especial pedimos que bendiga a todos los catequistas que este fin de semana estarán reunidos y tendrán su encuentro en la comunidad de la parroquia de Loreto en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amado